Desde hace mucho tiempo, somos muchos los que venimos insistiendo en la necesidad de retomar los valores que nos hacen dignos como seres humanos y por tanto como sociedad. Así lo ha hecho también una marca muy prestigiosa a nivel mundial, destacando en una campaña que ha tenido muchísimo impacto, valores como el honor, la caballerosidad, la generosidad, solidaridad, el valor, etcétera. Hablo de esa marca que usted conoce muy bien, que es Chivas Regal y que representa y distribuye la empresa Pernod Ricard en República Dominicana. Me complace muchísimo abrir un espacio para recibir y conversar con su gerente general, el señor Javier Guzmán, porque además lo hacemos con un propósito del que usted tiene que ser parte desde ya. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por invitarme. Y la primera pregunta sería, ¿cómo se liga una marca a estos valores dedicando una campaña intensa y extensa en todos los países, en sus correspondientes idiomas? Con un punto de partida que a mí desde el principio me llamó la atención, cuando dice, estamos viviendo un individualismo, ¿será así que tenemos que vivir o hay que dar la vuelta? Bueno, Alicia, tú justamente has mencionado el motivo que crea la reacción por parte de la marca a crear esta campaña, Chivas, los nuevos caballeros, que lo que hace es tratar de evocar y traer de vuelta aquellos valores con los cuales se regían estos caballeros de relucientes armaduras que recordamos de medioevo, ¿cierto? Y el honor, la valentía, la galantería, caballerosidad, como tú mismo has dicho. Y lo que tratamos es, si tuviéramos que resumir el concepto de esta campaña, se trata de ser más, no de tener más. De que el éxito hay que compartirlo. Entonces, ahora hay una tendencia mundial de responsabilidad social. Yo pienso que las empresas en general, y lo estoy viendo acá en Dominicana, cada día prestan más atención y son más conscientes de esta responsabilidad social corporativa que debe existir. Entonces, volviendo al tema del éxito y del individualismo, yo creo que el éxito se completa cuando nosotros somos generosos y compartimos ese éxito y colaboramos con la sociedad y el medio ambiente que compartimos todo. Sin duda alguna. Desde que salió la campaña a la fecha, ¿cuál ha sido la retroalimentación en cuanto a efectos se refiere del consumidor con relación a estos principios? Bueno, realmente más allá de lo esperado, hemos estado contactando a profesionales y exalumnos, promociones de exalumnos, debo remarcar mayores de 25 años, y tratando el tema de valores con ellos en un ambiente jovial en el cual los profesionales podían hacer un poco de networking, trayendo los valores de hermandad y lealtad en las reuniones y así mismo los exalumnos de colegios, básicamente del Distrito Nacional. Y el feedback que tuvimos de la retroalimentación que recibimos de ellos fue muy positiva, tanto así que la sugerencia casi unánime fue ¿por qué no comparten esto de una manera más general? Y es así que finalmente decidimos tomar el paso y la próxima semana estamos haciéndolo y yendo a un público más general en una plataforma virtual. Ciertamente, porque todo esto de la promoción de los valores no se queda en esta campaña que hemos mencionado a través de esos spots que verdaderamente tienen mucho impacto, sino que se amplía con una dinámica más activa, distinta y participativa, puesto que la idea es que la gente desde el sentido general se sienta parte de, y al tiempo de exaltar esos valores como una invitación a retomarlos e incorporarlos a la propia vida, estar colaborando con distintas causas. Y lo que he hecho es explicar el concepto que da vida a lo que se llama un show de la realidad, o el reality show, ¿verdad? Que es el término en inglés como lo conocemos, donde ocho figuras del medio estamos desde ya participando. Yo me siento más que privilegiada de ser parte de un equipo maravilloso de gente que ustedes conocen y quieren también para defender esas causas. ¿Qué tal si hablamos un poquito de la iniciativa y cómo se está viviendo a lo interno de la empresa y de la marca, todo esto? El hecho de que hayamos estado interactuando cara a cara de frente en un marketing casi casi uno a uno con el consumidor y haber recibido esta retroalimentación de parte de ellos nos llevó a pensar que necesitábamos seguir haciéndolo, haciendo una diferencia de la manera como normalmente se comunican las marcas con el consumidor, recibiendo una retroalimentación directa e inmediata en tiempo real, básicamente. Claro. Entonces, es así como ocho personalidades del medio, durante siete semanas, cada una defendiendo una causa, estarán utilizando su creatividad, digámoslo así, para motivar a sus seguidores, sea en Facebook o en Twitter, para que respondan a estas frases motivadoras que de lo que van a tratar es de demostrar que acá en República Dominicana están presentes los valores que se enfocarán semana a semana durante este reality show. Ciertamente. Cada semana se va a trabajar un valor y efectivamente, otra de las novedades es que toda esta dinámica y la transmisión hacia el público será online, será a través de lo que se conoce como un stream en internet, ¿verdad? Que ya ustedes conocerán. Pero mientras tanto, y en lo que seguimos explicando la dinámica, yo les voy a decir que solo tienen que acceder para informarse más de en qué consiste, cómo participar, cuáles son las causas, etc., facebook.com slash chivas dominicana. Ahí usted va a encontrar toda la respuesta que necesita a su pregunta en particular y darle seguimiento a todo esto que será lanzado justamente este día 10 de mayo, ¿verdad? Así mismo, el 10 de mayo en Cabalta estaremos haciendo el lanzamiento de... Claro. Ahí estamos participando Yandra Fermín, Marían Fernández, Bolívar Valera, Ico Abreu, Roger Sayas, esta servidora de ustedes, me falta alguien. Pamela Miriam. Pamela, exactamente. Pamela Sued y Giancarlo Veras. Así que cada uno está defendiendo una causa en particular, cual de todas más noble. Y necesitamos obviamente que a través de nuestras cuentas de Twitter, en la página de Facebook, como ha dicho el señor Guzmán, mientras nosotros ponemos comentarios o fotos o videos de cosas que están relacionadas con el valor de la semana, pues recibamos esa retroalimentación de ustedes porque con cada una de esas participaciones que ustedes tengan vamos a ir ganando puntos y luego esos puntos se van a ir contando y claro, el que menos tenga va a quedar fuera. Y por supuesto, hemos hecho el compromiso porque todos vivimos la solidaridad y la lealtad de ir apoyando las causas que van quedando porque todas son más que valederas. ¿Cuál es el premio? Pues Chivas va a donar una cantidad considerable de dinero para la causa, no para el participante, para la causa, que es lo más importante. Nosotros estamos siendo solamente un canal que impulse los valores y que apoye esas organizaciones tan importantes. En mi caso particular es la Fundación de Ayuda al Desarrollo y Emergencias Internacionales, que ya ustedes más adelante conocerán de qué se trata, pero creo que va a ser súper interesante, ¿verdad? Siete semanas hasta junio. Definitivamente y para aquellos que quieran seguirlo semana a semana, los días miércoles, estaremos cerrando la semana, dejando saber quién es el ganador, quién deja de participar como posible ganador, pero apoyando las causas de los compañeros. Y además invitaremos a alguna figura que sea representativa del valor que se enfocó en esa semana para que nos hable cómo es vivir bajo el enfoque de ese valor. Exacto. Magnífico. Yo creo que eso va a ser interesantísimo. Yo estoy tan emocionada y tan encantada que voy contando como los minutos y voy tratando de crear ideas, a ver cómo vamos haciendo que ustedes sean parte de esta magnífica iniciativa. Cada miércoles a las siete de la noche, pero entren a facebook.com slash chivas dominicana. Entérense ahí y desde ya participen. Señor Irma, muchísimas gracias, Javier, por haber venido a Latitud Cero y compartir los valores que impulsa Chivas Regal. Y esta iniciativa que también está impulsando en pro de demostrar efectivamente lo que decimos toda la semana en Latitud Cero. A la audiencia del programa no les es extraño el decir que mañana puede ser sin duda mejor que hoy, pero solo depende de nosotros y que es en los valores donde tenemos que apoyarnos porque es nuestra mejor carta de presentación. Y solo con el cambio individual logramos el cambio colectivo y el cambio tiene que ser positivo. Así mismo. Enhorabuena. Nos seguimos en contacto y bueno, y ustedes también. Así que de nuevo, gracias. Ustedes quédense con nosotros. Continuamos aquí en Latitud Cero. ¡Gracias! ¡Gracias!